La persona que tiene que abandonar la isla, el día de hoy, eres tú, Bárbara. Bárbara, ¿algún mensaje para el equipo azul? Me voy a ver muy mala onda, pero la verdad es que están súper desconcentrados, no tienen estrategia, no hacen las cosas bien, no se motivan unos a otros y la verdad es que con Carla, perdón, y con Luis no creo que vayan a llegar muy lejos.